Una de las cosas que he disfrutado de las tardes de anuncio es ver cómo ha evolucionado la televisión en español en los últimos años y para nadie es un secreto que hoy vamos a nosotros a ver un bloque de anuncio de una cadena de televisión en español y adivinen que no se trata de Univision, esta vez se trata de la cadena Telemundo que nosotros vamos a ir al año de 1990 más o menos como finales de 1990 rumbo a 1991 entonces aquí vamos viendo lo que vamos a ver a continuación es algunos anuncios este video completo con todos los anuncios per se de 1990 a 1991 ya un youtuber lo tiene por lo tanto yo voy a hacer una versión más reducida donde yo voy a presentar algunos anuncios y algunos avances de algunos programas que se estaban emitiendo por Telemundo a continuación estamos viendo Rolite Rolite es definitivamente el primer anuncio que sirve para los problemas estomacales así que el que tenga problemas estomacales que disfrute de Rolite de hecho vamos a ver a continuación como comienza el anuncio y ahí vamos a disfrutar de ese primer anuncio bueno verdad, cualquiera queda con eso eso es como una patilla que para el estomago Rolite absorbe como esponja el ácido que causa agruras y acidez estomacal dando 100% de alivio recuerde, contra la acidez de la fiesta número 23 es Rolite al auxilio bueno señores, ahí ustedes están viendo al auxilio ese es Rolite Rolite es parecido a lo que es el Arca Celse lo que es el San Aldrio y a lo que es Advil y el Best of Small que tú te lo tomas para que te alivia en el estómago y he presentado diversas situaciones que solamente pasan única y exclusivamente cuando tiene problemas estomacales entonces siguiendo viendo la noción aquí de todo esto vamos a ver el siguiente video y es de Bounty ajá la República Dominicana piensa que Bounty no existía sí, Bounty ya existía para ese entonces y el siguiente anuncio se trata precisamente de los papeles de Bounty donde dos personas de manera desafortunada tiran al piso algo y ustedes van a saber de quién se trata eso es algo típico que pasa todo tipo de ama de casa cuando no es uno es el otro que le tira pero gracias a Dios llegó Bounty que asobe mucho más rápido así que vamos a ver este es el anuncio de Bounty ¡ah! ¡boom! señores ese es el primer desastre que ocurre en el anuncio bueno por supuesto está Bounty para salvarla ahí viene el otro ¡oh oh! ese es el problema cuando tú tienes un gato señores ese es el problema cuando tú tienes un fuñido gato ¿sabes? porque si encima de lo que tú tienes tienes que lidiar con el bebé entonces ahora también lidiando con el gato cosas así pueden ocurrir por eso no era de extrañarse que esto pase míralo el gato no le importa y lo secó casi al instante Bounty absorbe más rápido que cualquier otra toalla de papel de dos pliegues y aún no las toallas sanitarias de las dos pliegues de las marcas ¡oh! hasta ella misma para que lo vea señores ese es Bounty inclusive inclusive mira como suena la cosa de la vida hasta ella misma definitivamente hasta ella misma que dijo bueno lo hizo el bebé lo hizo el gato y hasta ella también la muertea pero no te preocupes que ahí llegó Bounty el siguiente anuncio que vamos a ver es un anuncio de de la serie de de los discos de Xuxa yo no sé si muchos de ustedes recordarán a esta a esta mujer que era una cantante famosa en Brasil y que ella estaba muy famosa por cierto el show de ella se estaba emitiendo por la competencia de Telemundo pero Globo Record estaba vendiendo el disco un disco de Navidad eso era ella que definitivamente lo estaba pasando nunca desista de un sueño por esta artista que yo no quiero pronunciar el nombre porque en algunos países eso es hasta cierto punto una mala palabra pero bueno que vamos a hacer también vamos a ver un anuncio de la Feria de la Alegría que es de la Feria de la Alegría y vamos a darle datos sobre la Feria de la Alegría para que tenga más o menos una idea la Feria de la Alegría estuvo fue un programa de juegos en vivo de Telemundo que se transmitió de lunes a viernes a las 4 de la tarde entre 1988 y 1991 el video fue en 1990 la serie fue producida por Telemundo Network y estuvo disponible y además es considerada fue el primer game show en vivo de Telemundo por lo menos de esa cadena Telemundo así que es bueno dar esa información para que la gente vaya sabiendo realmente de qué se trata así que vamos a volver de nuevo para atrás vamos a ahí estamos viendo el anuncio de Chucha que no le voy a poner la música por cuestiones de copyright no le quiero poner sí porque hay muchas de esas canciones de navidad pero vamos a ponerle los últimos segundos finales yo espero que no me vengan y me tumben el video nunca desistas de un sueño esa era una de las conductoras de la feria de la electricidad y eso fue en diciembre diciembre de 1990 pero mija esa vestimenta deja mucho que desear pero nada vamos a dejarla lo mejor mire la línea gráfica que tenía mire la línea gráfica que tenía Telemundo para ese entonces señores mire qué línea gráfica señores y después me están diciendo después están después están diciendo que no que Univision tenía mejor línea pero Telemundo tenía su línea gráfica ok el siguiente anuncio es de ocurrió así vamos dale ocurrió así es impacto noticias ocurrió así entretenimiento experiencia ocurrió así es con Enrique gratas wow cuantos recuerdos señores ese edificio se cayó fuerte y se ya tenía que esos fueron los primeros oye oye me dijo originalmente era de 5 y media y después la pasaron a tener una hora ocurrió así por Telemundo ok vamos a dar algunos datos ahí vamos a pasar este es ocurrió así vamos a dar algunos datos definitivamente de ocurrió así mucha gente no sabía pero ocurrió así fue un programa que comenzó en la televisión en Telemundo de investigación creo que fueron de los pioneros era presentado por Enrique gratas esa es la versión que más yo recuerdo con Enrique Grata y luego pasó pasar él tuvo entre 1990 a 1999 luego Pedro Cetset estuvo en el 99 Guillermo de Calci del 99 al 2000 Ana Patricia Candiani del 2000 al 2002 y Candela Ferro del 2001 hasta el 2002 que fue cuando la cancelaron en el año 2002 ocurrió así se estrenó el 8 de octubre de 1990 o sea que ya estaba recién comenzado comenzando con Enrique Grata como aflicción transmitiéndose en el horario de las 5 y 30 y luego pasó a ser una hora ganó 6 premios y se convirtió en el programa líder de la cadena los índices de audiencia empezaron a caer cuando Univision comenzó haciendo primer impacto que anteriormente era noticias y más y luego lo convirtieron en primer impacto increíblemente eso es así ocurrió así fueron de los programas había un programa de noticias de una revista definitivamente de había una revista si mal no recuerdo de espectáculo con Cecilia Boloco luego funcionaron a las 5 de la tarde y lo funcionaron y se quedó ocurrió así para hacerle frente a la cadena de 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 Univision con su primer impacto ya después de ahí vamos a ver otro anuncio de la marca Rich de Johnson & Johnson y también vamos a ver un avance de telenovela de pasionaria eso es lo que vamos nosotros a ver a continuación así que vamos a disfrutar de de más anuncio aquí en Viendo Televisión la cadena de Telemundo vamos a ver ocurrió así eso fue durante en la casa pero para limpiar de verdad esas muelas posteriores tan difíciles de alcanzar usted necesita tener una cabeza convertible ojalá yo abrí esa boca de esa manera Rich tiene un diseño inclinado para llegar hasta las muelas posterior y sus cerdas externas son más largas y suaves para limpiar y dar masaje a las encías ya lo sabe para limpiar de verdad las muelas posteriores usted necesita una cabeza convertible ¿y por qué hay que abrir la boca de nuevo? de Johnson a Johnson ¿qué tal el viaje prima? es terrible tiene fiebre yo pues en casa tengo Tylenol para niños Tylenol para niños baja la fiebre rápidamente confíe en Tylenol para niños lo que más pediatras dan a sus propios porque recuerde que hay Tylenol para niños también este es el Tylenol para niños recuerde que hay Tylenol para adultos y el Tylenol para niños por eso es lo que más pediatras dan a sus propios hijos es Tylenol se lo tenía de sorpresita el comerciario y no se lo había anunciado ahora vienen los avances a viernes en pasionaria frecumen Fernando Carrillo eh Catrin Fulop en frecumen ah pero venga ¿qué novela es esta? de por dios me le hace que asombrada ¿y qué es esto? pasionaria ok vamos a parar aquí porque vamos a poner aquí ok vamos a hablar un poco de pasionaria esa novela como le dije fue pasada originalmente por telesistema vamos a hablar un poco de pasionaria pasionaria era una telenovela venezolana realizada y transmitida por Benevisión por supuesto en 1990 esto fue en 1990 la novela fue protagonizada por Catherine Fulop y Fernando Carrillo y antagonizada por Henry Galway el tipo decía su risita yo no sé por qué le salió esa risa a Henry Galway y Yolanda Mendes fue distribuida internacionalmente por Benevisión Internacional tuvo un total de 254 capítulos y en esta telenovela creo que esta es la segunda telenovela donde ambos actores Fulop y Carrillo tuvieron su protagónico y ya en esta novela ellos ya tenían una relación de pareja fuera de la cámara o sea que el romance que se afianzó más durante esta telenovela entre Fernando Carrillo y Catherine Fulop para que lo sepa a pesar de que después ellos terminaron cada quien fue por su respectivo camino y pero fue una fueron una de las parejas más populares que hubo definitivamente en la en ese momento porque tanto Catherine Fulop no era una mujer no era fea una mujer atractiva y al igual que el mismo Fernando Carrillo ellos definitivamente hacían una buena pareja inclusive yo recuerdo haber visto en las revistas algunas portadas de ellos ya ustedes saben bien abrazados bien acurrucados se veía ese romance entre ellos dos pero desafortunadamente la relación duró poco tiempo porque después terminaron y cada quien tuvo sus respectivos caminos entonces vamos a ver ese fue ese fue el caso de Pasionaria y entonces vamos a ver ahora un avance de la telenovela Paraíso Paraíso que es otra telenovela que también se estaba pasando por la cadena de Telemundo es la novela de Paraíso pero ven acá y eso es así y cómo estaba ahí el señor yo no entiendo paraíso ahí es el que era de lunes a viernes si él no llega se queda ese que era que no le importa para nada Paraíso la novela de Paraíso ok sé la novela de Paraíso de Telemundo que se estaba pasando en el horario esa novela es mucho más antigua que la novela de hecho esa novela de Paraíso fue una novela producida entre 1989 y 1990 y tuvo como protagonista a Víctor Cámara que ustedes lo ven ahí y a Amanda Gutiérrez que no aparece ahí en ese avance con la participación antagónica de Belén Marrero Eva Blanco y Mariano Álvarez que yo creo que ese es uno de los villanos y además cuenta con las actuaciones estelarias de José Oliva Francisco Ferrari y Marita Capote la novela tuvo 160 capítulos y fue producida por supuesto por Benevisión aparentemente Telemundo estaba pasando varias telenovelas de Benevisión y esa novela estaba pasándose en ese horario por la cadena de Telemundo tu mundo así que bueno que sepa ese detallito señores que detallito tenía la novela vamos a hacer reír corriendo el video ahí estamos viendo el emblemático logo de Telemundo de la década del segundo logo este es el segundo logo que tiene Telemundo recuerden que hubo un logo anterior que era un logo parecido a la red de Globo y luego vino este logo que a mi siempre me ha encantado ese logo no sé por qué ese logo me resulta más atractivo que el logo de la T con el mundo inclusive yo no sé por qué razón por cuáles fueron las razones por las cuales ellos no pusieron cuando cambiaron el logo que fue en el 92 no entiendo por qué razón ellos no pusieron por ejemplo ese logo entre el medio de la T y hubiera quedado fantástico y fenomenal y hubiera quedado fenomenal pero ustedes saben son decisiones de la gente yo creo que las razones detrás de ese cambio de logo vino por cuestión de copiar a Univision porque Univision sacó la U y entonces ah no pues si Univision sacó la U pues vamos nosotros a sacar la T con un mundo porque de eso se trata la T de Telemundo recuerden que estaba hablando de Telemundo de Estados Unidos porque hay otro Telemundo que es de Puerto Rico así que es bueno que la gente sepa de esto entonces ese es Telemundo y vamos a ver y ahora vamos a presentarle a ustedes un avance de noticias local este avance de noticias solamente se ve se vio en la filial de donde se estaba transmitiendo este canal y adivinen en cual filial fue esa adivinen adivinen le voy a dar 5 minutos le voy a dar 5 segundos para saber cuál fue la filial de donde esto se grabó ok 5 4 3 2 1 esto fue grabado en la filial de Telemundo 47 en Nueva York y en ese entonces el noticiero no se llamaba el noticiero 47 sino se llamaba el informador 47 no lo creen vamos a ver a continuación el breve del 47 del breve del 47 muy buenas tardes les habla con las informaciones en el Bronx un hispano fue muerto y otros gravemente heridos por tres hombres en un hecho que los investigadores relacionan con el narcotráfico dos camiones de recolección de basura fueron incendiados en Manhattan señores esas son las típicas noticias que siempre pasan eso no es nada de otro mundo la huelga cumple hoy su segundo día y afecta a más de 200 señores esa noticia es normal en los noticieros locales ustedes van a escuchar un incendio o un ataque a mano armada o un accidente esas son las noticias principales que se ven en los noticieros locales eso no es nada raro de los huelguistas del diario Daily News manifestaron frente a las oficinas de la compañía propietaria del diario en Chicago donde se discutía el futuro de esa publicación y las autoridades investigan el incendio de una bodega ubicada en la esquina de la calle 149 y la avenida Saint Nicholas en el Alto Manhattan nos vemos esta tarde a las 6 en el informador 47 con más noticias hasta entonces bueno ahí termina damas y caballeros el notibreve del canal 47 de Telemundo señores esto es increíble ese era el notibreve del informador 47 no sé por qué razón ellos cambiaron de informadora noticiero 47 o noticia 47 no sé por qué porque le hubieran dejado eso como era pero ustedes saben son los cambios tú sabes cambios de dueño cambios de gente luego también el mundo lo compra la gente de la NBCUniversa y todos esos cambios todavía en ese entonces Telemundo no era de la NBCUniversa Telemundo era creo que tenía una asociación con la gente de Puerto Rico y ellos tenían una empresa aparte luego fue cuando pasaron a la venta eso fue todo eso fue más adelante por eso los cambios que han pasado por la cadena de Telemundo y por supuesto este es un noticiero local y realmente para que la gente sepa que ya para los 90 se estaba usando la terminología de el informador 47 no el noticiero Telemundo después fue que lo cambiaron al noticiero 47 y luego noticiero Telemundo 47 porque estamos hablando del canal 47 de Nueva York la gente está preguntando pero ven acá de qué canal tú me estás hablando el 47 de Nueva York verdad no es el 51 de la flor de Miami ni tampoco el 62 de Filadelfia estamos hablando de el 47 ni tampoco estamos hablando de la cadena nacional de Telemundo así que olvídese de esa vaina no se complique tanto la vida señores eso es así entonces como le dije para poner en contexto para poner en contexto definitivamente vamos a ver todo lo que nosotros vimos primero vimos un anuncio de Rolight tenemos un anuncio de Bounty luego vimos un anuncio del disco de Chucha de Nunca Desista de Tus Sueños luego tuvimos un anuncio de La Feria de la Alegría luego vimos un anuncio de Ocurrió Así luego tuvimos un anuncio de Rich de Johnson & Johnson luego tuvimos un anuncio de Tylenol para niños que yo no lo puse ahí tenemos un anuncio de Pasionaria de una telenovela y también un anuncio de Paraíso y también por supuesto tuvimos un glimpse de lo que es el bumper de ese entonces de Telemundo y también tenemos el Noti Breve que esa es la parte de la versión local de Telemundo Canal 47 que se llamaba El Informador eso fue definitivamente cuando Telemundo usaba el famoso logotipo en el año 1990 eso fue en diciembre de 1990 así que que bueno que ustedes hayan recorrido en realidad esta tanda de anuncios es más larga de aquí esto fue grabado durante la película Cine en su casa donde creo que era Carlos Gardel la película era una película de Carlos Gardel pero como otro youtuber ya lo tiene en su canal posiblemente ustedes la van a tener que buscar bloque de anuncios de Telemundo diciembre 1990 y ustedes lo van a encontrar completo que lo hizo por completo pero hice esta parte porque aquí le estoy dando mi punto de vista mi comentario y todas estas cosas si quiere ver este y otro tipo de videos como este yo te recomiendo que vea los videos que te voy a poner a continuación al lado aquí mismo de aquí al lado que lo vea así que que bueno que exploramos esa parte del pasado de lo que fue Telemundo la fiebre de Telemundo así que nos veremos en los siguientes videos y gracias por ver este su video aquí por ante su canal de YouTube de Juan Cáldenes no se olviden de comentar allá abajo pongan en sus comentarios allá abajo que es lo que piensa sobre este video porque esto le ayuda a que YouTube pueda definitivamente recomendar este video a muchísimas cosas recuerden que yo estoy viendo televisión puede ser televisión hispana como también puede ser televisión dominicana como puede ser televisión internacional uno ustedes nunca saben con qué yo voy a salir en el siguiente viendo televisión así que nos vemos en el siguiente video